Hola, hoy vamos a aprender cómo entrar a los cursos virtuales del Colegio Gutenberg. Primero entramos a la página www.gsp.edu.es, nos vamos a herramientas y entramos a entorno de educación virtual. Entramos a programación HTML y nos registramos como un nuevo usuario. Leemos estas indicaciones y comenzamos a crear la cuenta. Nombre de usuario, indican el nombre que ustedes quieran. Contraseña, dirección del correo electrónico, es su nombre, el apellido arroba gsp.edu.es y lo volvemos a repetir. El nombre, su apellido, la ciudad, el país. Le damos la cuenta. Cuando sale esto significa que la contraseña está mal porque tiene que contener una mayúscula, cinco caracteres y una minúscula. Y volvemos a poner la contraseña. Y creamos la cuenta. Cuando ya aparezca esto significa que nos enviarán el correo del colegio para activar la cuenta. Te va a salir un mail de la confirmación de la cuenta eva, modly.gutenberg.es y le damos click. Damos click en el vínculo. Y aquí este curso requiere una contraseña de acceso. Ponemos la contraseña que nos hayan dado en clase y matricularme en este curso. Cuando estemos aquí podemos ir a diferentes cursos, consultas sobre los navegadores, instaladores y largos tutoriales. Aquí va a salir la introducción. Lo que vamos a tener que ver primero para usar esto. Gracias. 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 Gracias.